Y el Dios Omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Buenos días, estos son los ministerios Palabra de Honor. El Señor te está diciendo en Génesis 28 que Él te quiere próspero. Te está diciendo que Él te va a fructificar, que Él te quiere próspero. Así que familia, decláralo, créelo, vívelo y disfrútalo porque el Señor te lo está diciendo y su Palabra es verdad. Su Palabra se cumple en tu vida, todos los días de tu vida. Así que acompáñame, cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, gracias Señor hermoso porque tu Palabra siempre se cumple, porque yo creo Señor Jesús que yo soy próspero, porque yo creo Señor que tú nos quieres fructificar. Gracias hermoso Rey porque tu Palabra vive y permanece para siempre, porque sabemos que es verdad y que siempre se cumple. En el nombre de Jesús, amén. Así que créelo porque tú eres su Hijo, porque Él dijo que tú eres su Hijo, que Él te va a dar todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Él lo ha dicho en su Palabra, su Palabra es verdad, su Palabra es Palabra de Honor. Así que vívelo y disfrútalo. Estos son los ministerios Palabra de Honor. Les bendecimos y les amamos. Hasta pronto. Les bendecimos y les amamos.